Vamos a contar la información. Hace algunos minutos nada más, Susana Jiménez acaba de subir una publicación a su cuenta de Instagram de cómo pasó su cumpleaños, que era realmente un gran misterio. ¿Fue el sábado o el domingo? Fue el sábado 29. Sábado 29. Es clave el día, por eso pregunto. Sábado 29. Sábado 29. Fijate la imagen, la estamos viendo en pantalla. Y Susana pone, así empezó el día de mi cumpleaños, repito, sábado 29. Almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante, la comida te la traen en lancha. Precioso. ¿Vemos quién acompaña a Susana Jiménez en esa mesa hermosa? ¿Quiénes son todas esas rubias? Está Susana, hay un hombre que desconocemos quién es. Nicolás, no se llama el de Remera Gris. Un amigo por ahí. ¿Qué hermoso? Qué divino lugar. Qué divino lugar. ¿Quién pasa esta? ¿Pero quién es la del chalcito color arena? Está mecha. No creo porque tenía COVID. No, pará, pero si mecha está con COVID, no puede ser. Quien tiene los lentes espejados y quien tiene como una especie de sal color arena es mecha zarrabairuz. Claro. Pero perdón, el sábado, pará, pará. Pará un minuto. Me siento, Fantina. El lunes o martes, ¿cómo hablamos con Susana? No es mecha, no es mecha. ¿Cómo que no es mecha? No es mecha. Luis Ventura, decime, por favor. Esa es mecha. ¿Qué día está con Susana? ¿El lunes o martes? El martes me parece que fue lo de Susana. Bueno, el martes. Martes. Susana, mientras hablaba amorosamente con Luis, le dijo que Mecha estaba, al final de la charla le dijo, no, porque Mecha no puede hacer nada porque Mecha está con COVID. Bueno, vos fijate, Mecha, el día domingo 23 de enero, viaja hacia Buenos Aires con un solo motivo, venir el día lunes e ir a buscar su visa. La tenía en trámite, fue a buscar su visa, viajó el domingo 23. Lunes 24 tenía que ir a buscar su visa. El mismo lunes comienza a sentirse mal. ¿Cuál era el plan de Mecha? Regresar inmediatamente a Uruguay porque tenía el festejo de cumpleaños de su madre. Entonces, ya al otro día, el día martes, tenía planeado regresar a Uruguay. Cuando se realiza el antígeno positivo, de hecho, Susana Jiménez, acá en la Argentina para poder viajar a Uruguay. ¿Cómo viajó a Uruguay con COVID, chicos? Es imposible. Tengo dos opciones. ¿Y a Colombia? ¿Esto es en Colombia? Esto es en Colombia, es en un lugar que se llama Antiquia. Antiquio. Antioquía. Antioquía. Gracias, chicos. Antioquía. Antioquía. No, 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 momento, momento. ¿De verdad los fechos no dan? ¿Cómo viajó? No, porque te piden PCR para viajar. Por eso pregunto. ¿Cómo? ¿Con qué PCR? ¿No fue en avión privado? Pregunto en serio. ¿En serio es? Pero, para, antes que me... Igual cuando viajás en avión privado, te hacen migración en todo. Sí, sí, pero lo que pregunto es porque una cosa, si vas en avión de línea, es realmente imposible. En un avión privado, a veces pasan cosas que no están bien. A veces pasan cosas que no están bien en los aviones privados. Bueno, por eso. Tienen otro tipo de protocolo. ¡Gracias!